Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous espiritual. Estamos de nuevo aquí para los horóscopos semanales del 3 al 9 de septiembre, pero no obstante, primero te invito a suscribirte en el canal, si no lo habéis hecho antes, dando a la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre te traigo con mucho gusto. Mucho cariño y mucho respeto hacia ti. Si además estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil, mándame un whatsapp al número que tienes en pantalla, al más 34 y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Y si además te gustó este vídeo no dudes en regalarme un like y de compartirlo para que también lleguen a otros nuevos amiguitos y amiguitas de interés. Y ahora sí, vámonos con los horóscopos del 3 al 9 de septiembre. Ya estamos de aquí con mucha ilusión para los horóscopos maravillosos que os traigo. Y empezamos contigo, querido o querida amiga Aries. Aries, prepárate Aries porque será una semana maravillosa, llena de éxito, de felicidad, de triunfo e incluso realmente te veo tan espléndido y con tan buena vibra que realmente te darás cuenta que las cosas te van a fluir más de las que te imaginas. Tú lo único que tienes que hacer realmente es dar las gracias al universo por todas las cosas buenas que también te representan y te regalan para que hagas como pues esa manera de intercambio, esas cosas positivas de decir pues mira estoy aquí gracias a ti y yo te aseguro que las cosas se te van a devolver. Además, todas las personas que estuvieras atravesando un momento negativo a nivel económico os daréis cuenta que esta semana realmente las cosas se os van a dar y no vais a tener ningún tipo de problema ni de situación con lo cual tranquilo o tranquila, relájate y te darás cuenta que el sol va a brillar a tu favor. Números de la suerte para ti, el número 36 y el número 43. Seguimos contigo Tauro. Bueno, prepárate Tauro porque será una semana realmente un poco difícil, un poco complicada. Yo sé que realmente quieres hacer muchísimas cosas y a veces las cosas se detienen, con lo cual es muy importante que analices las situaciones y no te embarques en más cosas durante esa semana. Te darás cuenta que de esta manera podrás fluir muchísimo mejor y no te estancarás con los proyectos, cosa que si tú intentas llevar a cabo algo, te va y no funciona o no sale como tú esperabas, puedes llegarte a frustrar. Pues para no frustrarte, ya sabes que Fernando te está diciendo realmente, bueno, pues vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos y de esta manera realmente vas a salir airoso. E incluso si algunos os estáis encontrando un poquito depresivos, un poquito melancólicos, ¿vale? Es importante que hagáis un poquito más de ejercicio, que mováis la energía para que tengáis más vitalidad y mováis esa vibración positiva. Con lo cual, esta semana ya sabes, vamos a intentar mover todas las buenas vibras para un lado, para otro, no os detengáis, pero sobre todo recuerda que vuestro amigo Fernando Javier os está diciendo que no os involucréis en nuevos trabajos, en nuevos negocios ni en nuevas relaciones. Os tenéis que esperar un poquito, ¿de acuerdo? Y si me hacéis caso os daréis cuenta de que será una semana fabulosa, así que muy atentos. Número de la suerte para vosotros, el 55 y el número 9. Seguimos contigo, Géminis. Bueno, Géminis, prepararos porque tendréis una semana positiva, incluso para muchos que queréis quedaros embarazados o queréis tener una unión o tener una gran estabilidad, os daréis cuenta que realmente se va a dar. E incluso recordar los niños, los que queréis tener niños esta semana es una semana idónea para ello. E incluso también un niño también puede ser un negocio. Si tú lo que querías realmente es emprender un negocio, emprender nuevas actividades, qué mejor hacerlos esta semana que vas a tener toda la suerte del mundo e incluso vas a tener tanta intuición que vas a acertar. Con lo cual prepárate esta semana absolutamente todo y dalo absolutamente todo. No te dejes nada en el camino porque lo que siembres esta semana puede darte muy buenos resultados. Así que muchas felicidades. Número de la suerte para ti, el número 2 y el número 38. ¡Seguimos contigo, cáncer! Bueno, cáncer será una semana de inicios nuevos, de comienzos y cosas nuevas que se van a dar a lo largo de tu semana. Es importante realmente que tú te mantengas con tu firmeza, con tu seguridad y con tu tranquilidad. De esta manera te darás cuenta que realmente las cosas te van a fluir. E incluso para los que no tuvierais trabajo o estuvierais atravesando un mal momento a nivel laboral, os daréis cuenta de que esta semana es una semana muy positiva para evolucionar a nivel profesional. Con lo cual, si tú no tienes trabajo, es importantísimo, amigo o amiga, que te muevas, que eches currículum toda esta semana sin parar. Porque posiblemente, y yo te lo digo, que realmente las cosas las vas a atraer de manera positiva. Así que no tengas miedo y si tú querías avanzar y progresar en un nuevo proyecto, no lo dudes. Ponte las pilas esta semana porque te aseguro que vas a ir caminando positivamente. Número de la suerte para ti es el número 32 y el número 39. ¡Seguimos contigo, Leo! Bueno, Leo, buen momento para cerrar un ciclo importante en tu vida e incluso realmente una inestabilidad y una inseguridad. Si estabas atravesando también un mal momento a nivel económico, te darás cuenta de que por fin se cierran esas puertas y vas a poder realmente evolucionar de una manera mucho más sana y mucho más tranquilo. Con lo cual, no debes de preocuparte tanto, no te angusties. Recuerda que cuando se cierran los ciclos es para nuestro bienestar y nuestra seguridad. ¡Qué mejor momento que cierres todo lo que tengas que cerrar con el pasado! E incluso para muchos de vosotros que habéis tenido problemas sentimentales, ¡qué mejor momento también de cerrarlo! Pasado es pasado, cierra el ciclo porque esta semana será una semana positiva para cerrar absolutamente todo y dejar atrás las cosas que ya no nos valen. Número de la suerte para vosotros es el 18 y el 64. ¡Seguimos contigo, Virgo! Bueno, Virgo, esta semana va a ser un momento de un poco de caos, un poquito de dolor de cabeza, de migrañas. O sea, vas a estar otra vez dándole vueltas a la cabeza. Recuerda que Virgo no se puede permitir el caer. Virgo no puede permitirse otra vez volver atrás a esa ansiedad, ese estrés, esas angustias, esas depresiones. ¡No! Es hora de que le digas adiós. Recuerda que tú eres fuerte, que tú puedes ser muy estable y tú has sido muy estable durante mucho tiempo. Que los astros han dado un momento de inestabilidad, que han pasado al mismo tiempo cosas y circunstancias en tu vida que te ha hecho de caer. Vale, pero tú eres muy fuerte, con lo cual es importante sobre todo esta semana que refuerces tu campo magnético para que tú puedas fluir muchísimo mejor y sobre todo realmente te quites todas las cargas negativas que estés atravesando. Quierete, valórate, ámate y sobre todo respétate. Número de la suerte para ti es número 6 y el número 17. ¡Seguimos contigo, Libra! Bueno, qué mejor momento, Libra, que esa semana a lo mejor te hagas algún chequeo médico, vayas a alguna prueba que a lo mejor puedes tener ahí un poquito como pendiente. Cuidado con las tensiones. Puedes tener un poquito la tensión un poquito alterada e incluso no descarto que realmente, bueno, muchos de vosotros a veces tengáis muchísimo estrés. Esta semana realmente es para relajarse, para tranquilizarse y sobre todo pruebas médicas pendientes. Solucionar cosas de la salud, no me dejéis nada, aunque sea un dolor de muela. O sea, es importante que esa semana, que es tu semana de la salud, te cuides, te respetes también y sobre todo realmente te hagas algún chequeo. Recuerda que encontrando las cosas a tiempo podemos tener luego una vida muy feliz. Cosa que si dejamos nuestra salud, que es lo más importante que tenemos en la última posición, podríamos tener luego consecuencias desastrosas. Con lo cual, ya sabéis que esta semana, pues me voy a cuidar, me voy a mimar, me voy a dar, me voy a dar todo lo que necesite e incluso me voy a hacer un gran estudio para que si tengo alguna cosita, pues lo detecte en ese mismo momento. De esta manera evitarás muchos problemas. Ya sabes que tu amigo Fernando Javier te lo hice con todo el cariño. Número de la suerte para ti, número 56 y número 35. Seguimos contigo, Scorpio. Una buena semana realmente de tranquilidad, de paz interior y sobre todo de mucha comunicación. Te darás cuenta que esa semana realmente las cosas se te van a dar sin tanto sufrimiento y sin tanto estrés. Si es verdad que tú a veces sufres mucho porque te pones muchas cargas en tu vida. Tienes que tener un poco más también de paz, intentar realmente llevar las cosas con un poquito más de calma, de tranquilidad. No corriendo todos los lados, Scorpio, porque es que luego te estresas y luego estresas a todos los demás. Así que esta semana, Scorpio, es muy importante que te mantengas con tu paz interior e intentes transmitir a los que te rodean esa paz, esa tranquilidad. Para que vean que realmente no eres puro nervio, sino que a veces eres una persona que puedes ser muy zen y puedes transmitir otras cosas que a lo mejor personas no lo hayan visto. De esta manera te darás cuenta que vas a fluir, incluso vas a fluir mucho más rápido de lo que te imaginas. Así que recuerda que es la semana de la meditación, de la tranquilidad y sobre todo de la paz interior. De esta manera resolverás cualquier obstáculo. Números de la suerte para ti es el número 25 y número 57. 57. Seguimos contigo, Sagitario. Bueno, Sagitario, prepararos porque será una semana maravillosa, llena de éxito, llena de luz y llena en un momento determinado de muchas cosas positivas. Es importante para ti realmente que las cosas fluyan y vayas hacia adelante. No tengas miedo, ten un poquito de calma, ten un poquito de paz interior y te darás cuenta que las cosas te van a ir muy bien. Además, aparecen noticias muy interesantes en el amor, así que aprovechalas. Números de la suerte para ti, 21 y 59. Seguimos contigo, Capricornio. Buen momento realmente para avanzar y progresar y sobre todo realmente solucionar cualquier obstáculo. Tendrán viajes importantes, así que es importante que esa semana sobre todo soluciones cualquier obstáculo que pudieras tener para que tú puedas evolucionar. Y si te invitan a los viajes, no dudes que no. Recuerda que es una semana para mover toda la energía posible y de esta manera realmente vas a salir muy airoso y con un gran triunfo en esa semana. Así que ya sabes, amigo o amiga, a mover todas las energías. Número de la suerte para ti, el número 31 y el número 51. Seguimos contigo, Acuario. Buen momento realmente para meditar sobre todo y sobre todo pensar con cabeza. Antes de tomar decisiones deberás pensar qué es lo que te conviene en tu vida y qué es lo que no te conviene. De esta manera realmente las cosas te van a fluir muchísimo mejor y sobre todo no vas a tener ningún tipo de obstáculo ni problema emocional y sobre todo mental. Recuerda que como tu mente va a estar tan fuerte y tan poderosa esa semana, para no bloquearte es importante que intentes relajarla y te darás cuenta que fluirás muchísimo mejor. Número de la suerte para ti, el número 22 y el número 19. Y seguimos contigo, Pistis. Bueno, te darás cuenta que realmente habrá muchísima energía a tu alrededor, momentos de plenitud, momentos de inquietud y sobre todo te veo muy buena energía. Qué mejor momento que realmente las cosas fluyan de una manera más positiva y sobre todo sin tanto estrés. Pero recuerda, esa energía te va a ayudar muchísimo a que las cosas fluyan de una manera realmente mucho mejor, mucho más positivas, constructivas y sobre todo vas a ayudar a muchísima gente durante esa semana. Así que cualquier persona que venga a tu vida y que te pide ayuda, por favor, recuerda que tu amigo Fernando Javier te está diciendo que lo apoyes. Recuerda que todo en la vida se devuelve. Números de la suerte para ti es el número 12 y el número 62. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy con los horóscopos. Ya sabéis que soy vuestro amigo Fernando Javier. Si estáis atravesando un mal momento, no lo dudes, pues búscame en mis redes sociales o mándame un WhatsApp al más 34 que ya muchos de vosotros conocéis. Desde aquí me despido y os espero en el siguiente programa. Pero cuidado, que aunque el programa de los horóscopos haya acabado, nosotros continuamos, por supuesto. Y hemos traído la carta del ángel que nos va a proteger durante toda esta semana y es Zana. Y dice así. Estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya quedó atrás. Te pido que te relajes y te sientas seguro. Recordad que fíjate lo que os he dicho a muchos de vosotros, que Zana nos va a ayudar a darnos protección, a darnos seguridad. Así que es muy importante que pongamos una velita de color blanca a Zana y le pidamos que nos abra los caminos y sobre todo nos dé protección. Vámonos ahora con los cinco números de la suerte complementados con los dos que os di anteriormente y son los siguientes. Número 13, número 15, número 8, número 34 y número 58. Número 13, número 8, número 15, número 58 y número 34. Recuerda que estos números mágicos es para que juguéis a las loterías a todos los que os gusta jugar. Son vuestros números complementados con los dos. Y vamos a ver cuál es el horóscopo afortunado de la semana y prepararos, prepararos porque... ¡Aries! Bueno, felicidades a todos los Aries porque tendréis una semana maravillosa, llena de éxito y sobre todo de mucha plenitud. Así que si tenéis amigos o amigas, Aries, prepararos y llamarles por teléfono para que traigan la suerte también con nosotros. ¡Claro que sí! Bueno, yo espero que os hayan gustado los horóscopos. Ya sabéis que si estás atravesando un mal momento, no lo dudes, mándame un WhatsApp al número que tienes en pantalla, al más 34, y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Si te gustaron, no dudes de regalarme un like y de compartirlo. Yo desde aquí me despido con mucho cariño, pero os espero a todos en el siguiente programa, aquí, con vuestro amigo Fernando Javier Cous, espiritual.